hola amigos y amigas bienvenidos un día más a mi canal hoy os voy a enseñar cómo hacer una guitarra con material reciclado súper fácil y queda genial los materiales que vamos a necesitar son los siguientes que os los dejaré como siempre escritos en la cajita de información queréis verlo pues vamos a empezar como el modelo de caja que he elegido yo es un poco anchito lo que voy a hacer es cortarla para que quede más delgadita y sea más fácil de manejarla y Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y así de bien quedaría nuestra guitarra lista para usar. Y dejar que nuestros peques nos sorprendan con unos bonitos conciertos. Espero que os haya gustado, que no os olvidéis de darle a me gusta si así ha sido y suscribiros. Nos vemos en el siguiente video. Hasta pronto.